profechevere.com Presenta Hola amigos, el día de hoy el tema es el siguiente La mayúscula Grado, segundo grado de primaria Área, comunicación integral Vamos ahí La mayúscula Las letras mayúsculas suelen ser de un tamaño mayor que las letras minúsculas Por ejemplo, tenemos la A mayúscula, la M mayúscula La O mayúscula, la Z mayúscula Como ves, estas son de un tamaño muy diferente a las minúsculas Reglas del uso de la mayúscula Uno, nos sirve para identificar los nombres propios Los que hacen referencia a una persona o cosa en particular Por ejemplo, José es un nombre propio, es de una persona Entonces debe ir con mayúscula O por ejemplo, el nombre de un lugar, de un país, que es Francia Debe ir con mayúscula Regla 2 Cuando se inicia un escrito y después de un punto Por ejemplo, estamos iniciando este escrito que dice Fabiola come uvas Entonces la F debe ir con mayúscula Luego viene un punto Después de un punto debe ir una mayúscula Entonces esta S debe ir con mayúscula Dice Su mamá las compró del mercado Tercera regla Al escribir números romanos Los números romanos escriben siempre con mayúscula Por ejemplo, XX1, que es el número 21 Estas letras deben ir con mayúscula MMM, que es 3000, deben ir con mayúscula Y CIII, que es 53, todas deben ir con mayúscula Son números romanos Otra regla del uso de la mayúscula Es que va mayúscula en las abreviaturas y siglas Por ejemplo, esta abreviatura que dice LIS Es de licenciado Entonces esta abreviatura debe empezar por mayúscula Siempre Y aquí tenemos una sigla de OMS Que significa Organización Mundial de la Salud Estas letras deben ir siempre con mayúscula Y finalmente la regla 5 Es que debe ir mayúscula cuando se cita después de dos puntos Por ejemplo, Jesús dijo dos puntos Después de los dos puntos debe ir una mayúscula Por ejemplo, aquí tenemos que empieza con mayúscula la frase Entonces Jesús dijo La verdad os hará libres Y va una mayúscula Sígueme en mis redes En YouTube como Profe Chévere En Facebook como Profe Chévere YouTuber Educativo Y en TikTok como Profe Chévere Gracias por estar aquí y por haber visto este video Apóyame, dale like, comenta y suscríbete Gracias